Y sí, invitar a la población a que se sumen a un nuevo emprendimiento que comencé en el mes de agosto, a fines de agosto, con un plan piloto. El plan piloto duró un mes, durante ese mes conseguía 10 familias y una empresa de gastronomía, para que yo semana a semana iba hacia sus hogares, les entregaba un balde, como lo verán es un balde limpio, es un balde que está en condiciones de ponerlo en la cocina, con tapa, y ahí la persona durante la semana recogía todo lo que sale de la cocina, que refiere a cáscaras de frutas, de verduras, hierba del mate, café, té, cáscara de huevo, cartones de huevo, algún cartón puede ir, que no tenga mucha tinta, pero no, por ejemplo, restos de comida no, huesos, restos de carne, ese tipo de cosas no. Eso es lo que se pone dentro de este balde, y bueno, y pasado el mes, yo semana a semana iba, recogía, y llegaba a casa, y ahí lo compuesto con residuos secos, que vienen a ser, tanto puede ser hojas de árboles, como viruta de madera, que es lo que estoy recogiendo de los aserraderos, y eso se hace una mezcla, y pasado el tiempo de dos meses y medio a tres, se transforma, en esto que les traje una muestra también acá, que se llama compost, de ahí viene el nombre del emprendimiento, se transforma una tierra abonada con muchos nutrientes, que van a favorecer para usar tanto en la huerta, como plantas que uno tenga de adorno en la casa ornamental, ¿verdad? Ahí está. Comentanos, Carla, ¿cuántas personas se sumaron al emprendimiento de tener el balde y estar recolectando todos los materiales que acabas de decir? Mirá, en el plan piloto fueron 10 familias y una empresa de gastronomía. Después, pasado ese mes, que fue totalmente gratuito, ofrecí a ellos, si querían seguir con el plan, por una semana retiré el balde, y varios de ellos siguieron con el propósito de recolectar los residuos, y bueno, y así es lo que estoy ofreciendo a la población, tiene un costo mínimo mensual, según los integrantes del hogar, puede haber de una a dos familias, o de tres a más personas en la casa, también pequeños emprendimientos gastronómicos que generen este tipo de residuos, y de esa manera, concuerdo con ellos, y semana a semana les levanto de sus casas. Pasado el tiempo de dos meses y medio, según el clima, ¿verdad? Hay climas que aceleran más, el que viene ahora acelera más el proceso. Les hago una devolución de un porcentaje de lo que se genera de compost durante ese tiempo. Bien. Carla, para obtener más información, conocer más detalles del emprendimiento, ¿cómo lo pueden hacer? Mirá, pueden comunicarse conmigo, estoy en las redes sociales, también como Compostac, me buscan tanto en Facebook como en Instagram, y si no a mi celular personal, 092-071-149, y de esa manera concretamos el comienzo del traslado de los baldes, y también sumar que pasado el mes, yo esto llego a casa y lo peso, todo lo peso, y ahí le envío un pequeño informe a la persona, donde le cuento todo lo que generó en el mes de residuo, todo lo que en gas metano no va a ir a la atmósfera por ella haberme enviado esos residuos y yo compostarlo en casa, y también un aproximado de lo que genera de compost pasado los dos meses y medio del proceso de descomposición que genero en mi domicilio. Y además generar un rico material para las plantas, o sea, para desarrollar capaz hasta la quinta. Exactamente, esa es la idea. También sucede que a veces hay personas, ponele, que no les interesa, y lo pueden donar, a veces para una escuela, para un colegio, donde vayan los hijos, los nietos, que tengan interés también, me dicen, no, mirá, a mí no me interesa cuando me toque la recolección del compost, la devolución, llévalo a tal lugar, y bueno, yo ahí lo llevo, y de esa manera también hacemos la economía circular, que esa es la idea del emprendimiento.